¡Hola amigos míos! No sé si esta partida de mierda se va a subir, pero por si acaso... ¡Hola! Bienvenidos a sus maravillosas partidas de Conquest, el mejor modo de juego para raguear. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a una Dagi, que yo quería ir en realidad Circuit, pero porque como mi cerebro es imbécil, confundí a Dagi con Circuit y ahora ellos tienen Circuit. Magnífico, de mis cosas favoritas acerca de mi cerebro. Bueno, pues vamos allá. Perdón, solo comentaba, lo pusieron en YouTube, tampoco lo pude ver, era un comentario sobre eso que decías que cualquiera iba a donde sea. Está bien, GamerPro, tranquilo, descuida, no estoy enojado contigo, o sea, me gustó tu comentario, me hizo el día. Vamos a... Vamos a... No sé ni qué puto decir, compañeros. A ver, ¿cuál es lo popular que dice la gente? Va, yo les hago caso. Yo me lo creo. Puedo subir un Blink porque siempre me ha gustado ir con Blink. Con Dagi. Aquí se me va a tener que subir el 2. Me gusta mucho subirme el 1. Me lo voy a potenciar bastante, pero primero me voy a subir el 2. ¿Qué hace el Nesastayatu? ¿What? ¿Cierto loco? Para empezar, ¿por qué tenemos un puto Nesastayup? Es a lo que voy, amigos míos. Es que ya todos les vale 3 hectáreas de verga el rol en el que van. Dicen support, van un asesino. Dicen solo van un puto guardián. Dicen medio, un puto hunter. Es que no me lo creo. Es lamentable, amigos. Velo, 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 velo. Lo tengo que ayudar porque es que si no lo matan al cabrón. Vale, creo que no. Creo que no lo matan. No, sí, sí, sí. Lo voy a ayudar porque... O creo que vamos dos junglas. Creo que vamos al equipo dos junglas. ¡Magnífico! No sé qué clase de equipo de mierda es este, pero bueno. Está ahí molestando al Bacazura. Está tocando los huevos al señor. Yo no sé, pero ese señor se va a quedar muy bajo de level. Dime qué... ¡Wow, buenísima! Bien. Bueno, de 10. Así me gusta. Así me gusta. Eso es... Eso es lo que necesitamos, amigos míos. Iniciativa. Vale, pues tenemos dos putos junglas porque me encanta... Porque me encantan las putas conques. Son fascinantes. ¿Te puedes encontrar con cada persona? Con cada... Con cada personaje que dices. Joder, la gente está pero mal, ¿eh? Me tocó support. No quiero ir support. Me piqué otro jungla. Dos junglas. Nuevo meta. Magnífico. Adoro este juego. Vale, agárrate, piquete esa cosa, compañero. No voy a hacer esto porque no quiero que lo tengan ellos. Ya que estamos dos junglas, pues aprovechamos, ¿no? Genk, 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 compañero, ¿no? Bueno, no genkese ya estaría. Listo. A ver, gente, vamos a ir a ver si está de casualidad sus arpías estas porque ahora al parecer me tengo que encargar yo de esta jungla porque en esa hora se encarga de la otra y tenemos que hacer puto invade. Nos tenemos que acoplar a lo que nos toca, compañeros. Yo quiero quien quiera esa cena, ¿eh? Le tengo muchas ganas, pero es que nomás no, nomás no se deja. ¿Me estará viendo? ¿Tendrá warts? No sé. Pero deja que salga, cabrón. O sea, dale espacio, compañero. Es que no, no, no dejas que salga de ahí, tú. Dale su espacio, que respire. Me largo. Voy a copiar las botas. Y me voy. No, no, hijo de puta, ¿eh? Mi speed no. O sea, mi speed es mío, compañero. Antes de que se te ocurra hacer una tontería. Report Nessa. Yo voy a reportar a Nessa porque es que, joder. Bueno, está aquí. Tranquilamente. Es level 2. O sea, era level 2 hace un momento, ¿eh? Es que, ¿por qué? ¿Por qué toca a este tipo de gente? O sea, ¿a qué se debe este autismo severo? ¿Me metí en lata por accidente o algo así? ¿Me equivoqué de servidor? No hay nadie. Ah, sí. Sí. Me largo, amigos míos. Es que me voy a morir. Me voy a comprar mis talaria. Son riquísimas. Movilidad a tope. Kusenbo lo está reventándolo, ¿eh? A la Tena. ¿Qué es aquí? La Cercate. Buenísimo. Una Cercate. Ah, perfecto, amigos míos. Vamos a morir. No, no, no. Vive, 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 vive. Vive, tenordero. Uh. Diez. Diez de diez, compañeros. Bueno, por lo que veo, yo creo que también tienen dos junglas. Ya no sé qué pasa en este sitio, amigos míos. Se los juro. Yo creo que vamos a tener que guardarnos el salto cuando queramos ir por el Acne, porque es que en cuanto, en cuanto al salto, él se tira su dash. Pfff, ¿en serio? Vamos. Vamos, me largo. Me largo, amigos. Vale. Ya tengo ulti. Igual y debería de ir a ayudar a Medusa. Buenísimo. Perfecto. Como me encanta. Joder, es que medio mundo en la puta línea de medio, ¿sabes? Y tenemos una mesa de mierda que no. Que no es un puto support. ¿Qué está haciendo la mesa? ¿Qué está construyendo la mesa? Es que no sé si está trolleando o si lo está haciendo o si en realidad va en serio con lo de ir support. No, Medusa ya también está muerto. F***. Qué desgraciados, eh. Magnífico. Me comí 24 mil árboles. Joder, si quiere... Es que tú... ¿Pero con qué se muere aquí la pinball? Me lo roba. Claro. Lo normal. El señor no se muere. Madre mía. A ver, voy a silenciar a Nugua que nada más no aporta nada. O sea, se anda queja y queja, pero... También la gente muy quejumbres, ¿no? Compañero, por favor. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Me dejan hacerme mi puta jungla? ¿Me dejan hacerme mi jungla, gente? Jajaja. Ay, como los odio a todos. Putos humanos de mierda. De mierda, ¿por qué es lo que son? Por fin me llevo una puta kill, gracias. Copón bendito. A ver, compañero. O sea, me puede reventar, ¿eh? Clarísimamente. No. No me le quiero acercar, sí, exactamente por eso mismo. Ahora sí me largo, que se encarguen los que tienen vida. Yo no. Va. Nadie está defendiendo, ¿verdad? Este... Nadie está defendiendo izquierda. Magnífico. Pues te lo dejo, culero. Ah, bueno, pues no, está bien. Yo me lo agarro, porque si no, no se lo va a agarrar él. Estoy 100% seguro. ¿Quién está en el medio? Un aquí. Claro. A ver, gente. Necesitamos defensa física. Sí o sí. Definitivamente. Qué raro ver a la Loli vestida como una persona normal. ¿Qué? Dijeron que qué raro ver a la Loli vestida como una persona normal. Esto no hay que salir a la calle. Que ha salido a la calle también vestida como monachina, ¿eh? Tampoco... Ah, bueno, sí, pero... Iba a ir muy lejos y iba a ir con pantalón, porque si no, ¿qué tal si me secuestran o no? Ah, sí. Hay que ser de calidad. Sí, se puede ser de tu peinado. No, compañero, no me lo robes, es mío. Es mío. Es legítimamente mío. Yo me largo, porque es que si no me van a atar. Se ve bien chido mi peinado, entonces. Sí, por favor, es un morito. Sí. Gracias. Sin vestidos o cosplay. No solo uso vestidos o cosplay. De hecho, antes usaba casi puros pantalones. Empecé esas shorts porque me tatué la pierna y quería que se viera a mí tatar. Ojo, ¿eh, compañeros? A ver. Ya no espanté. No, Nez, ¿a dónde vas tú? Es que Nez está persiguiendo la muerte. Ahí va. ¿Qué trae? Eso no trae defensa. Vete de ahí. Yo me largo, ¿eh? O sea, yo me voy. Yo me voy antes de que también me maten a mí. Por culpa de ese tonto. ¿No llego acá? Ah, vale, está en reto. Pero nadie lo agarra. Joder. Es que te lo juro, ¿en serio? Está en todas partes. A ver si alguien viene, oigan. Hay cuatro mil personas aquí en el medio. O sea, la nube ya pasó de todo. Pasó de todos y ya ahora también se puso a trollear. Es que me encantan estas partidas, amigos míos. Magnífico. Basura cuatro. El mejor lugar para estar en las ranked. De mis celos favoritos. Vale. Me quería lanzar con mi blink, pero no pude. Me cancelaron el blink. Es que este cabrón, en cuanto salto ya, se va a tomar por culo con el dash. Venga, en esa, mátalo. No lo va a matar porque tiene pura defensa. Va a morir. Bueno, al menos ahí. Hola, Fenrir. Chat, buenas tardes. Hola, SkyNike. Bienvenido. A ver, gente. Vamos. Vamos. Es que joder. ¿Por qué? A ver. Voy a ver si puedo ir a ayudar. Va, buenísimo. Un poco robada esa kill, pero... Está bien. Ya ni me puedo enojar. Es el que lo está haciendo mejor de todo mi equipo. El Kusembu es el que lo está haciendo mejor. Todos los demás ya desistieron. Todos los demás ya desistieron. Sucumbieron ante la locura de Basura 4. No, ¿qué crees? No. No, Kusembu. No. 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 no se lo merece vamos a ver que me espanto guau como vos no le di vale 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 no 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 me lo creo que cagado dime que la mato no la mato con el sangrado no la mate con el sangrado una pena necesito beats compañeros porque estoy hasta la polla de que me anden ahí estuneando a cada rato es que verdad de seguro esta escribiendo la voy a desputar solo para leer las estupideces que pone venga cuéntanos tu historia Wendy Williams compañera se que es muy interesante tengo muchas ganas de escucharlo no te vas a quedar aquí eh nada de que ay jefe 6 mingos de mierda no compañero estamos en esto juntos nos hundimos todos espérate por este tren de la caca ahora mismo estamos todos dentro de él nada de que me quiero salir de de aquí déjenme salir no 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 una puta mierda te me quedas no no alcanzo puta madre que cagada en serio espérate no no me jodas ahora si va a venir porque ahora si esta toda su toda su panda de amigo sus novias llegaron a salvarla ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene mirenla mirenla que cabrona osea ahí esta ay 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 que asco también nadie compra putos wards los wards no existen todos ellos ve todos ahí con wards este señor con un caliz de wards y en mi equipo los putos wards no existen que es eso con que se come si no no pienso ir a por ti seguramente es una trampa compañero es una trampa en la que no pienso caer esta tiene wards osea 100% tiene wards ve aquí esta el tonto este ahhh tenia bits el señor yo siempre juego en dúo con un amigo no 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 es peor se rompen las amistades yo no quiero esto osea si no puedo jugar con 5 personas que conozco que conozco no aun hay posibilidad de que me toquen otros 2 retrasados ya me quedo super atras entre tanta tonteria voy a ir a farmear un poco me voy a alejar de la people y me voy a ir a farmear porque es que es imposible Gracias. Me voy a llevar esto. Me voy a alargar. No, espera. Te vamos al medio. Igual podemos rascar ahí una kill. Yo veo una que otra kill rica. O tal vez no. Eh, no, compañero. Yo lo vi primero. Yo lo vi primero. Me disculpas, pero yo lo vi primero. Toma ya. Qué puto bueno que soy. Es que soy buenísimo. O sea, a los tres. Una cadena para cada uno. Bueno, no pude salvar a... A mi compañera. Yo ya me voy. O sea, esta torre está hechísima. Si se van a hacer la Gold Fury, mejor. No, no, no. Lo hago lo mejor que puedo, compañero Kusambo. Te lo juro. Sale. Ya se fue. Se tiró a sprint. Ah, qué buenísima. Riquísimos bits. Los mejores bits de toda mi carrera. O sea, bits mágicos y luego esos. Apúntenlo, eh. Para las Top 5 Plays de Inuki. Ahí. Como mínimo un lugar, un tercer lugar. En las Top 5 Plays. Ya me voy. Ya me voy, compañeros. Ya me largo. Es que vienen. Es que ven. O sea, ve, ve, ve. Ahí todo el puto mundo. Detrás de mí. Ay, qué mal. We need words. ¿Te parece? Hasta apenas te das cuenta, compañero. Ya no se mueve la Nugua. La Nugua ya no se mueve. Es que ve. Es que ve. O sea, qué. Qué puto asco de partidas. Qué porquería. Y así siempre, amigos. De toda la vida. Muy rico. Uno lo hace lo mejor que puede. O sea, uno... Uno con todo y sus limitaciones. Lo intenta. Pero es que no dan opciones. Simplemente no. No te dejan escoger. No te dejan escoger. Todos los enemigos de Klau. Todos los enemigos de Klau. Puta Nugua. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que yo te lo juro que no entiendo a qué se debe. Soy imbécil. Quería tirarme el Blink primero. El Blink primero quería tirármelo, pero... No lo active. No lo active. Me active él directamente a la última. No lo aveía tirábamos. No lo acogí. Tengo que decir. No. No. Depende él. Actueller. Un martín. Ampliador. nonsense. Bueno, ya la sacaron, ¿sabes? Al menos ya Esperemos y le den desertor a la cabrona ¿Qué onda Fenrir? ¿Qué haces en Conque? Está aquí sufriendo, porque me gusta sufrir O sea, disfruto de esto De este modo asqueroso Donde se junta la peor calaña de Smite Es el peor modo de juego Porque es en el que tienes que tratar con más gente Simplemente por eso lo es Ah, buenísimo Sí, 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 tú inténtalo, compañero No vas a alcanzar No traes las botas que requieres Trae pura katana el señor O sea, el señor trae la build katanesca Yo creo que me hago la cuadra, ¿eh, gente? Yo confío en mis habilidades Yo veo una cuadra Clarísimamente Si ustedes no la ven Yo sí la veo No, compañero No, compañeros Atentos, ¿eh? O sea, atentos, compañeros Ojo a esto Vale, no, no, no No vinieron, no vinieron Pensé que vendrían Si venían los reventaba Los iba a meter a la fuente Rendirme va contra mi código, ¿eh, people? O sea, además Vamos a subir esta partida Solo para que Sean conscientes De la realidad de las rankings Y para poner en evidencia A Wendy Williams Y también a nuestro amigo Junior Stark Mini Iron Man Vamos a subir Es que ganar 4 vs 5 es de máquinas asesinas De pecho peludo Yo puedo, yo confío Yo confío que podemos, amigos míos Yo confío plenamente Confío 100% Mira, solo tengo que evitar a la circuit Y a... Ya está tonta también Tengo que irme a por... Doble robo de vida, es que joder Doble puto robo de vida Eso es querer joder, pero a lo grande Para atrás, para atrás, para atrás ¿Es en serio? Qué puto asco, compañeros Bueno, amigos míos Hecho Don Magnífico Wendy Williams Bravísimo De 10 Best player Ojo, eh De titán se hace más Más kills que nosotros O sea, yo lo hice de putísima madre O sea, fui el que lo hizo mejor En la fucking partida Yo tenía toda la intención Wendy Williams Se ragueó Y ya está ahí, amigos míos Magnífica partida A la gente Me encantan las conquists Son el mejor modo de juego Hasta luego Bite Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso Yo, yo lo hice